Chiquita Y desde que te fuiste Se va muriendo mi alma Y no te confundas pariente Así suena Romando Norteño Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Así Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Y como dice pariente Este amor Que no me deja vivir Y es que no puedo resistir Por eso de adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Cómo es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo voy en it Ni te acuerdas de mí Y que se oiga bonito Para todas las mujeres presentes Miren cómo nos tienen Mentiras chaparras Y como dice Este amor El que no me deja vivir Y es que no puedo resistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Cómo es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo eres tú Y te acuerdas de mí